Un fuerte impacto ha causado la pandemia de la COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas, algo que, sumado a la falta de créditos, ha llevado a miles de MIPIMES a paralizar operaciones en Honduras, cuya recuperación pasa por financiación y políticas de Estado para combatir la corrupción. Según expertos, debido al cierre de la actividad productiva y la baja de la demanda en el primer año de la pandemia, muchas pequeñas y medianas empresas migraron a la microempresa, volviéndose informales. Según datos de la Federación Hondureña de la Micro, pequeña y mediana empresa, FEMICE, las MIPIMES generan el 75% de los empleos en Honduras, es decir, ofrecen puestos de trabajo a 1,4 millones de personas en el país, pero de ellas, solo 400.000 reciben el salario mínimo, unos 411 dólares. El 81% de las MIPIMES registraron pérdidas o una caída significativa de las ventas, que hasta ahora no han logrado recuperar en su totalidad. ¡Gracias!